14 años han pasado para que la secuela de Los Increíbles por fin llegue a los cines y es que si amigos, este 15 de junio se estrena ya Los Increíbles 2 Y comenzando con lo que más me gustó de esta película además de que, pues si, nos cuentan lo que sucede después de Increíbles 1 es todas las escenas de acción de esta película porque creo que están muy bien hechas, muy bien realizadas son mucho mejores que lo que nos muestran en Increíbles 1 y creo que no le piden nada a lo que Disney nos ha acostumbrado en cada película de Marvel o en cada película de Star Wars Una de las cosas que más me gustó de Los Increíbles fue la música mantuvieron este estilo de Big Fan durante toda la película y además mantiene todavía este sello de ser una película de animación con tintes de espías, con tintes secretos en donde conforme va avanzando la historia quiere descubrir quién es realmente el villano y cómo lo puede nuestro superhéroes vencerlo Hola, ¿qué tal? Héctor Noñez de Boya Lince Yo les quiero preguntar, bueno, a Edna Moda no, porque siempre triunfa pero quisiera preguntarle a Víctor y a Consuelo En la película, estos dos superhéroes, Elastic Girl y Mr. Increíble al principio no triunfan ¿Qué se hace cuando no se puede salvar el día? Fíjate que a lo mejor es, como lo estábamos diciendo antes es un buen reflejo de la vida diaria al menos depende para cada quien quiere tener éxito qué es hacerla yo creo que un poco de lo que vemos en la película sí tiene esta posibilidad para las vidas de los demás no solamente se trata de hacer el día o de ganar sino de participar de participar y hacer equipo y creo que no solamente las familias sino en general estamos en ese momento donde donde hay que darle superioridad a lo que nos es común a la victoria, entre comillas o al éxito propio y es una de las partes a lo mejor más encantadoras de la película a lo mejor no se trata de ganar a lo mejor se trata de participar la oportunidad de ver esta película en español y sí, regresan las voces de Víctor Trujillo de Consuelo Duval y todas las que integran excepto la Edash todas las que integran a estos personajes que salen de la primera película y les puedo decir con toda seguridad que el doblaje está muy bien hecho Ricardo Tejedo que es uno de los directores que más hace el doblaje bueno, que más dirige el doblaje para Viste lo hizo de muy buena manera a pesar de que sí se nota algún cambio en las voces creo que no es nada de considerar creo que sigues escuchando esa esencia que viste en la primera película y para destacar a mí me encantó el doblaje de Mister Increíble creo que se sigue escuchando casi, casi, casi igual la primera vez que hice Elastic Girl solo tenía el antecedente de Las Vacas Vaqueras y fue lo más difícil la película 1 fue lo más difícil que he hecho en toda mi carrera artística te lo juro y entonces no entendía al director no había esta comunicación yo estaba en los cuernos de la luna de Laura Pico de la familia Peluche entonces no entendía este rollo de doblaje pero hoy te digo que que es increíble como en la piel elástica de Elastic Girl se quedó mi trabajo ¿sabes? todo este esfuerzo toda esta humildad para decir no sé ¿cómo? eran unos de repente cuando tenía que hacer cogidos de nos decía pero ¿cómo? ¿cómo? ¿no? ¿no? y ha sido también lo más difícil dicen que lo que no cuesta no duele y lo más difícil pero lo más o sea lo que más satisfecha me ha dejado en mi vida no es la forma que debes hacer papá ellos quieren hacerlo no lo sé de esa forma ¿por qué cambiaría la matanza? matanza es matanza matanza es matanza hola hola ¿cómo están los niños? todo es genial otra de las cosas que más me gustó de esta película son los personajes y voy a mencionar algunos en específico voy a empezar con el caso de Mr. Increíble porque creo que en esta cinta le dan le dan mucha más profundidad a su personalidad incluso al principio te cae un poco mal Mr. Increíble porque sigue siendo como el arrogante de siempre rebajando a Elastic Girl pero conforme la película avanza incluso te vas identificando con él los personajes es Jack Jack aunque he de decir que la parte cómica de la película se basa en lo que le sucede a este personaje pero si te llega a cansar un poquito pero creo que Jack Jack se vuelve mucho más entrañable que en la primera película y finalmente el personaje de Edna Moda se sigue robando los reflectores afortunadamente no le explotan creo que sigue teniendo el mismo tiempo en pantalla que en la primera película Edna Moda sigue siendo ese personaje que aparece dos o tres minutos pero que enamora por completo a la audiencia se llamaron para la primera película me pidieron específicamente que hiciera la voz que yo uso para invitar a María Félix y a la cual le puse la roña entonces hay parte de María parte de lo que hacen los actores también pues que es imprimir la emoción la emoción cuando tú la imprimes de manera artificial por así decirlo si dejas una parte de tu vida si estás dejando tu energía de la manera más sincera posible y tanto por verdadera es en conclusión creo que Los Increíbles es una muy buena película no es una película extraordinaria que creo que si se cae un poquito y exageran de mucho de las cosas buenas que al principio nos habían mostrado pero independientemente de eso Los Increíbles te entregan momentos que te harán reír que te harán emocionarte que te harán preguntarte muchas cosas y que harán valorar esos 14 años de espera recuerden que esta película seguramente te lo recuerden mucho pero la película sale ya este 15 de junio en la barrieta de comentarios me gustaría mucho que pusieras que es lo que te pareció esta película y que fue lo que cambió en tu vida estos 14 años y si de verdad cuando tú terminaste de ver Increíbles 1 ya estabas esperando este día yo soy Héctor Núñez me gustaría que nos siguieras en todas nuestras redes sociales que te suscribieras a nuestro canal porque va a haber muchas sorpresas y nos vemos en un próximo video The Scream Slater interrupts this program for an important announcement suit up it might get weird I'll be there ASAP Where you going ASAP? You better be back ASAP Eочь Platic A la ti a la ti me importante Gracias.